La modelo volvió a deleitar a sus fans con sus exuberantes curvas José Lincano Foto, Instagram, José Lincano, José Lincano se ha dado a conocer a través de las redes sociales y muchos han llegado a compararla con la famosa Socialite Kim debido a la exuberancia de sus curvas. Pero esta sexy y joven modelo es mexicana. Es por eso que en una publicación que compartió a través de su cuenta de Instagram, José Lincano mostró su orgullo mexicano y aprovechó para presumir sus curvas con un diminuto bikini que dejó en evidencia porque se ha convertido en una de las chicas favoritas de esa famosa red social. Toda mi gente mexicana represente de donde son. Mi mamá es de Jalisco y mi papá de Durango. Yo nací en Estados Unidos pero de sangre mexicana. Arriba las latinas, escribió Cano en la ardiente postal con la que deleitó a sus más de 10 millones de seguidores y que recibió toda clase de halagos. No cabe duda que con esta candente publicación de la belleza del «bombón» azteca no tiene nada que envidiarle a Kim, ni a ninguna celebridadense. Punto. La pecaminosa foto de José Lincano en tanguita y sin ropa interior por eso, aquí te dejamos otras picantes fotos para que judres por ti mismo qué te parece.